A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos, le quiero leer la Sagrada Escritura. Y dice así, le voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Y aquí tenemos algo muy especial. Y dice así, en la Biblia, Dios habla hoy. En Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. Donde antes de empezar a leer, encuentro yo en esta Biblia, la Biblia, Dios habla hoy. Una inscripción en letra negra. Que dice, leyes acerca de la santidad y la justicia. Leyes acerca de la santidad y la justicia. Y dice así, la Sagrada Escritura. Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a la comunidad israelita lo siguiente. Sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Hermanos, hermanas, yo quisiera en estos momentos pedirle como siempre toda su atención. Yo sé que voy a ser mal interpretado, que voy a ser criticado, cuestionado, juzgado y a poco hasta condenado. Por muchos hermanos, hermanas, que posiblemente no entiendan el propósito por el cual yo hago estas declaraciones. Pero, les quiero decir una vez más, habiéndolo dicho ya miles de veces. Estamos viviendo un cristianismo muy ligero, muy liviano, muy superficial, muy por encima, sin profundidad, sin esencia espiritual. Estamos, más bien, oiga esto, más bien, entendiendo la Sagrada Escritura humanamente. Y nos está faltando mucho la revelación divina. Al tema de este día, le he titulado, ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Lo curioso, lo que llama mucho mi atención, es que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que nos consideramos hijos de Dios, los que ahora creemos que tenemos la vida eterna en nosotros, los que firmemente creemos que somos dirigidos por el Espíritu Santo, o que el Cristo resucitado que mora ahora en nosotros, Él está viviendo nuestra vida, nosotros, los cristianos de hoy, una vez más, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ahí es donde nos vamos a centrar en este día, porque nos hace mucha falta saber cómo es que realmente se agrada a Dios. Hay dos escrituras, las cuales llaman poderosamente mi atención. y es esta escritura de Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2 y es otra escritura también que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 46 en la primera que es esta que acabamos de leer que es Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2 el Señor o sea Dios le dice a Moisés Moisés ya que Moisés era el encargado de guiar al pueblo de Israel Moisés habla a toda la gente de Israel y diles que sean santos eso quiere decir que se aparten del ambiente en que han estado viviendo que se aparten del ambiente en que vive el resto de la gente en otras palabras Dios estaba diciendo yo no soy como los dioses de este mundo Dios estaba diciendo con eso la gente que me sirva a mi me ha de servir de diferente manera al resto de la humanidad en otras palabras ustedes ustedes son especiales ustedes eran de una manera pero ahora que me conocen van a tener que ser a la manera como yo soy como a mi me gusta como a mi me agrada de manera que entonces estas dos escrituras a mi me han llamado tremendamente la atención cuando Dios dice acá en Levítico en el capítulo 19 versículos 1 y 2 en la Biblia Dios habla hoy escogí esta versión de la Biblia por la forma tan hermosa como detalla cada palabra que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel dice aquí en la Biblia Dios habla hoy recuerda Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2 el Señor se dirigió a Moisés y le dijo dile a la comunidad israelita lo siguiente diles a todos los israelitas esto que te voy a decir sean ustedes santos pues yo el Señor su Dios soy santo esto quiere decir apártense completamente de todo tipo de mal apártense completamente de todo aquello que a mi no me agrada y aquí es donde yo le digo mi hermano mi hermana aprovecho esta oportunidad de llegar a este punto para que podamos entender realmente si somos pueblo de Dios o estamos simplemente viviendo una vida conforme a nosotros nos parece que es correcta Dios Dios le dice al pueblo de Israel al pueblo que era el único pueblo que en ese momento le conocía sean santos porque yo soy santo con esto como le digo estaba diciendo no no deben ser igual que el resto de la humanidad desde el momento que ustedes y yo entramos en contacto desde el momento que ustedes y yo entramos en una comunión desde el momento que ustedes me conocen y yo les conozco desde el momento que ustedes y yo vamos a caminar juntos quiero que sean diferentes a los demás quiero que ahora se rijan se muevan por lo que me agrada a mi por el orden que yo he establecido de manera que esta expresión aquí en este versículo 2 de Levítico 19 es muy profunda porque dice dile a la comunidad israelita lo siguiente sean ustedes santos pues yo el Señor su Dios soy santo aquí podemos ver como le digo que Dios está haciendo una declaración a todo aquel que considera que conoce a Dios dice sean santos porque yo el Dios que ahora ustedes han recibido es santo y la otra escritura que le decía que también me deja sin habla me deja sin palabras es la que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 46 donde el Señor dice en la Biblia Reina Valera revisada porque me llamas Señor Señor y no haces lo que yo digo aquí es donde como le digo sé que voy a ser criticado juzgado y hasta condenado porque de pronto le caiga mal a alguien porque de pronto alguien se sienta mal se sienta incómodo incómoda conmigo y de pronto piense que yo soy un dolor de cabeza para la gente pero lo único que busco es ser directo es reconocer mi condición y hablarle de la realidad de la condición del cristianismo actual el Señor le dijo al pueblo de Israel en Lucas capítulo 6 versículo 46 porque me llaman ustedes Señor Señor o sea porque se acercan a mí y me tratan como su Señor como si realmente yo estuviera sobre sus vidas como si realmente ustedes me ofrendaran sus vidas y yo fuera el que moviera sus vidas porque me llaman Señor Señor y no hacen lo que yo les digo en otras palabras porque se están acercando con palabras que suenan muy bonitas que me halagan con palabras que me exaltan con palabras con las cuales ustedes dan a entender que yo soy su máxima deidad o su única deidad pero al final sus acciones son diferentes porque hacen muchas cosas las cuales no deberían hacer si realmente fueran pueblo mío y aquí en Lucas capítulo 6 se desarrolla algo muy especial después del versículo 46 donde el Señor les dice porque me llaman Señor Señor y no hacen lo que yo les digo fíjese lo que sigue después por eso le digo estas dos escrituras a mí me hacen temblar si yo quiero saber si estoy haciendo la voluntad de Dios voy a estas dos escrituras y créame que después de 45 años de estar caminando con el Señor que después de 45 años de estar caminando con el Señor cada vez que las leo me hacen corregir me hacen volver a empezar me dan el respaldo el apoyo la libertad para poder de cierta manera reconciliarme con el Señor pedirle perdón al Señor y pedirle que me ayude a ser mejor a cada día le voy a leer la porción completa en Lucas capítulo 6 versículos 46 hacia el 49 mire que tremenda está la palabra de Dios el Señor empieza a hablar en el verso 46 pero yo no sé si usted pueda descubrir una línea con letras negras no sé si usted pueda descubrir una inscripción en letras negras que se encuentra ahí precisamente antes de empezar a leer el versículo 46 en mi biblia dice los dos cimientos el cimiento es la base de una casa el cimiento es lo que sostiene un edificio y aquí dice el Señor yo puedo ver dos cimientos dos bases espirituales y dice así porque me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo verso 47 todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace note esto todo aquel que viene a mí todo aquel que se une a mí dice y oye mis palabras y las hace y oye lo que a mí me agrada y hace lo que a mí me agrada todo aquel que viene a mí todo aquel que se acerca a mí y hace lo que a mí me agrada y hace mi voluntad les indicaré a quien es semejante el Señor está dándonos un ejemplo y dice si alguien se acerca a mí y hace lo que a mí me agrada semejante es al hombre que edifica su casa ese hombre cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mira que precioso el Señor es claro en su palabra dice aquella persona que viene a mí aquella persona que logra descubrirme aquella persona que logra darse cuenta de mi existencia aquella persona que logra conocerme que soy el único Dios vivo y verdadero y que además hace lo que a mí me agrada le diré que esa persona es semejante a alguien que pone un fundamento de su edificio de su casa sobre algo sólido sobre algo firme y dice cuando viene la inundación los vientos soplan con fuerza y el agua da contra la casa pero la casa se mantiene firme no cae y luego dice en el versículo 49 más más el que oyó y no hizo el que oye el que conoce el que descubre cómo se debe hacer la voluntad de Dios y no lo hace semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena sobre la tierra suelta sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu la inundación dio con fuerza y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa que es lo que podemos entender nosotros en este día que el Señor mira a dos personas y a la vez el Señor mira a esas dos personas poniendo el fundamento y mira a las dos personas edificando la casa y mira el final de aquellas dos personas y mira que el final de aquel que conoció su voluntad y la hizo fue que su casa permaneció que su edificio se mantuvo firme que no perdió vamos en pocas palabras pero que la otra persona que no edificó sobre la roca o sobre tierra firme sino edificó sobre tierra suelta sobre arena no buscó la profundidad no buscó la solidez del cimiento el edificio de aquella persona se derrumbó y aquella persona lo perdió todo le voy a decir mi hermano mi hermana me voy a comprometer hacerle un estudio sobre esta porción de la sagrada escritura porque está interesantísima hoy no puedo porque llevamos otra línea del tema pero debemos tener un estudio acerca de esto nada más grávese esto aquí se está refiriendo como dice la escritura aquí antes de empezar a leer el verso 46 dos cimientos que quiere decir que Dios ve a dos clases de hombres a dos clases de mujeres ve dos clases de cimientos las bases y ve dos clases de edificios y ve al final que solamente uno de ellos queda firme y sigue por la eternidad con él como le digo otro día vamos a hablar más claro acerca de esto hoy nos ocupa un tema maravilloso y el tema es como puedo hacer la voluntad de Dios y le digo una vez más lamentablemente para desgracia de muchos cristianos creemos que estamos bien creemos que estamos entendiendo bien la palabra de Dios nosotros creemos que como vamos caminando es la forma correcta de caminar en otras palabras si nos preguntaran a todos los cristianos como te sientes espiritualmente créame que todos contestaríamos me siento bien gracias a Dios ahí voy poco a poco pero ahí voy pero la realidad no es esa si somos honestos si realmente hemos nacido de nuevo entonces nuestro corazón será sincero y el mismo espíritu de Dios en nosotros nuestra conciencia basada en un nuevo nacimiento basada en la nueva vida basada en que ahora ya no somos los mismos de antes inmediatamente nos revelaría que necesitamos urgentemente de la ayuda divina el punto es este como puedo hacer la voluntad de Dios yo quisiera en estos momentos que entendiéramos esto normalmente el cristianismo de hoy los cristianos de este tiempo por su forma de entender por su forma de racionar por su forma de ver las cosas por su lógica humana piensa que puede entender la voluntad de Dios en otras palabras generalmente todos nosotros llegamos a pensar y a creer firmemente que pues estamos caminando suficientemente agradable a Dios como para estar con Él por toda la eternidad como decir bueno estoy para terminar mis exámenes y posiblemente no sea aprobado con un 100 sino que pues al menos pienso que voy a ser aprobado con un 70% o un 65% o si el 60% es la base pues aunque sea con un 60% pero logré estar dentro y a veces eso es lo que nos hace que nos confiemos y como le digo en en ese espacio cabemos todos ahí nos acomodamos todos el asunto es que nadie se siente mal me recuerdo hace muchos años con la primera parejita que trabajé ya cuando empezamos la iglesia del cuerpo de Cristo por allá por el año 78 a principios del año llego al lugar a la casita donde empezamos los servicios el hermano era muy sincero muy lindo el hermano muy sencillo y cuando llegué le hice una pregunta le digo como está hermanito y me dice muy bien hermano gracias a Dios muy bien fíjese como me dijo esas palabras estoy muy bien hermano gracias a Dios me siento muy bien y pasaron dos segundos y me dijo algo más y ahí cambiaron las cosas porque entonces ya cambió su semblante cambió su expresión y me dijo pues cuando estamos mal se da cuenta él al principio cuando yo le dije hermano como se siente él me dijo hermano Rodríguez me siento perfectamente bien me siento de maravilla hermano Rodríguez y en dos segundos me dice algo más que era completamente lo opuesto pues cuando estamos mal fíjese bien con eso me estaba diciendo hermano Rodríguez nosotros siempre estamos bien cuando vamos a aceptar que estamos mal y esa es la realidad hermano esa es la realidad hermana una vez más recuerde lo que le estoy diciendo un hombre o el ser humano me refiero a los cristianos para que mejor me entienda los cristianos de estos días creen entienden razonan que conocen la voluntad de Dios que conocen lo que tienen que hacer para agradar a Dios o sea todos los que estamos en estos momentos como pueblo de Dios nos consideramos que conocemos la voluntad de Dios que sabemos lo que a Dios le agrada y aún sentimos que estamos dentro de la voluntad de Dios ahora yo quiero que entendamos esto nosotros podemos entender la voluntad de Dios pero la gran mayoría de los cristianos pongan mucha atención estamos tomando la voluntad de Dios como si fuera una ley sobre nosotros una carga sobre nosotros como si fuera una obligación que tenemos que hacer algo otro día les voy a hablar acerca de lo que es servir a Dios por el Espíritu por eso le digo la palabra de Dios es tan profunda es tan inmensa que nosotros podemos confundirnos nosotros podemos comenzar bien con un nuevo nacimiento con una fe genuina porque para convertirnos en hijos de Dios no necesitamos más que darnos cuenta que somos pecadores que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al entender aquello y creerlo y hacerlo nuestro nosotros nacemos de nuevo sin embargo ya para conocer la voluntad de Dios y caminar en pos de Dios hay una gran diferencia porque como le digo podemos nosotros todo el cristianismo en general sentir que conocemos a Dios que sabemos cual es su voluntad y que de cierta manera estamos en la voluntad de Dios y sabes que que aquí ya entró el peligro esto es algo que a veces nunca despertamos a ello que muchas veces no reconocemos aquello y debemos de tener esta revelación debemos de entender esto y no servir a Dios como con una obligación como que tenemos una ley en estos momentos le voy a hablar de algo más que tenemos también que aprender este va a ser otro tema más que nosotros no debemos vivir la vida cristiana como quien vive una vida obligada sino que debemos vivir una vida de gozo de felicidad y un día de estos basado en lo que le estoy diciendo que va a quedar grabado le voy a hacer un estudio precioso y se va a gozar porque le digo estas cosas el asunto es volviendo al punto que el cristiano de estos días para ir más directo por su entendimiento cree que conoce al único Dios verdadero y que entiende cuál es la voluntad de Dios y que de cierta manera está agradando a Dios ahora pero la gran mayoría fíjese bien lo que le digo la gran mayoría estamos buscando agradar a Dios pero como teniendo una obligación de agradar a Dios yo quisiera solo para que me entendiera leerle lo que dice el Salmo 1 el Salmo 1 tiene una porción maravillosa yo quiero que ponga atención el Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado mire lo que dice el versículo 2 sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche en la Biblia traducción en lenguaje actual dice Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche una cosa es que uno lea la Biblia porque tiene que leer la Biblia una cosa es que uno lea la Biblia como una regla como una norma que tenemos que hacerlo y otra cosa es que usted esté desesperado desesperada por leer la Biblia para gozarse con la palabra de Dios así en pocas palabras otro día le extiendo el tema y eso se lo voy a probar con la vida diaria de una pareja yo en estos momentos le puedo decir yo amo a mi mujer y me gozo en verla me gozo en estar con ella estar cerca de ella me gozo en tener una esposa pero hay muchos y hablo de cristianos y le hablo de predicadores reconocidos que no pueden decir lo mismo en este momento hay quien me está mirando y me está escuchando y predica la palabra de Dios y no puede decir que se goza en tener una esposa que se siente contento gozoso el estar cerca de ella porque no se pueden llevar y es mentira que uno se pueda sentir gozoso o que desee estar cerca de la persona más bien quisiera estar lejos de esa persona en estos momentos yo estoy como a tres mil millas de distancia de mi mujer la extraño la amo y me gustaría estar cerca de ella estar con ella fíjese bien pero le digo miles de parejas en estos momentos no pueden decir lo mismo con esto le doy una idea de lo que estamos aprendiendo hoy le decía al principio que el hombre el cristiano de estos días por su entendimiento por su forma de ver las cosas por su forma de apreciar las cosas por su forma de entender las cosas por sí mismo él cree que conoce la voluntad de Dios y se cree que está dentro de la voluntad de Dios pero la gran mayoría están sirviendo a Dios como por un compromiso oran a Dios antes de acostarse pero ya es una regla ya es una rutina dicen las mismas palabras no es lo mismo la oración que uno hace todas las noches que es la misma que son las mismas palabras como un rezo una repetición hablarle a Dios como un amigo hablarle a Dios en cualquier momento yo estoy en estos momentos en la república mexicana estoy en mi casa acá solo completamente no hay nadie más conmigo físicamente pero me mantengo todo el día y durante la noche yo me muevo por toda mi casa o estoy estudiando y estoy hablando con el Señor y eso mi hermano mi hermana no es algo repetitivo es un diálogo con diferentes cosas que suceden platico con el Señor y no creo que platico en mi mente platico con mis palabras si yo pusiera una grabadora aquí donde yo me muevo usted escucharía como hablo con el Señor es algo semejante a cuando usted ama a una persona hablo del hombre que de pronto se enamora de una mujer a la mujer que se enamora del hombre como aquello que siente es algo que nadie se lo impone que nadie le obliga es algo que le sale de lo más profundo y que si nadie más va con usted usted se va solo y camina el tiempo que sea por ir a ver aquella persona en fin regreso al punto el tema en este día es como puedo hacer la voluntad de Dios alguien podría decir hermano Rodríguez yo tengo 10 20 30 años de ser cristiano podemos tener 45 años de ser cristianos como su servidor y podemos a nuestra manera de ver las cosas humanamente hablando y más inclinado a la forma que vivíamos antes que vivir como se debe de vivir ahora en Cristo Jesús por eso es que nosotros como le digo humanamente hablando entendemos cual es la voluntad de Dios y creemos que estamos dentro de la voluntad de Dios y espero que después de todo lo que le voy a estar hablando usted usted me entienda y usted pueda decir juntamente conmigo que la mayoría de las veces entendemos humanamente sabemos cual es la voluntad de Dios pero ya cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios como que nos pesa hacer la voluntad de Dios hermanos esto es serio y ojalá que alguien esté recibiendo la revelación divina porque de otra manera va a vivir engañado toda su vida y se va a sorprender que al llegar allá el Señor le diga no sé de dónde sois porque dice el Señor cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta comenzarán a tocar y a decir Señor nosotros escuchamos tu palabra nosotros fuimos cristianos y yo les voy a decir no sé de dónde son los desconozco Señor pero hice esto y esto otro y esto otro y aquello lo hiciste pero lo hiciste como obligado no era por amor no era el Espíritu Santo el que te movía no era el Cristo glorificado el que moraba en ti el que me amaba a través de ustedes esto hermanos es especial una vez más nosotros estamos conociendo la voluntad de Dios porque la entendemos leemos la Biblia sabemos cómo le agradan a Dios las cosas ni siquiera reaccionamos ni siquiera meditamos ni siquiera nos ponemos a pensar si realmente estamos agradando a Dios como Él desea simplemente nosotros llegamos a la conclusión aprobamos nosotros mismos de que estamos dentro de la voluntad de Dios por eso es la escritura de Lucas 6 46 porque me dice Señor Señor y no hace lo que yo te digo en otras palabras estás delante de mí sabes quién soy yo soy el único Dios no estás tratando con ídolos mudos no estás tratando con pinturas con imágenes no estás tratando con estatuas estás tratando con el verdadero Dios tienes relación conmigo pero porque no haces lo que yo te digo estás moviéndote por el sentimiento humano estás moviéndote por lo que tú sientes que está bien tú eres el que te estás moviendo a tu manera no es el Espíritu Santo el que se mueve en ti no es el Cristo glorificado el que se mueve en ti y por eso no puedes entrar hermanos hermanas esto es algo bien especial recuerde dijo el Señor a Moisés dile a la comunidad israelita lo siguiente sean ustedes santos pues yo el Señor su Dios soy santo sabemos la mayoría entendemos que santo quiere decir apartado ser apartado es ser sacado de medio de la gente de este mundo eso cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra iglesia cuántas veces nosotros hemos mencionado la palabra iglesia y la palabra iglesia quiere decir sacados de entre los demás eso quiere decir la palabra iglesia somos la comunidad que ha sido sacada de este mundo yo les di un mensaje hace mucho tiempo que les decía la iglesia será sacada de entre las iglesias en otras palabras como cristianismo estamos todos en un núcleo formando una sola cosa como cristianos en este mundo pero como no todos estamos haciendo la voluntad de Dios de entre todos los que nos llamemos cristianos en este tiempo de ahí saldrá la esencia de ahí saldrá la iglesia fíjese bien lo que le digo no todos los que nos decimos cristianos vamos a estar delante de la presencia de Dios es decir no todos los que nos decimos cristianos hoy seremos arrebatados con Cristo de entre todo el cristianismo o lo que se llama cristianismo de entre todo el cristianismo saldrá la iglesia y precisamente lo que estamos meditando en este día recuerde Dios lo dice claramente sed santos porque yo soy santo yo al revelarme a ustedes ustedes quedan fuera de el orden de este mundo de la ley de este mundo del sistema que rige a este mundo ya ustedes no son lo mismo que el mundo me gustaría leerles una escritura siempre que yo le estoy dando un mensaje hermano siempre que yo le estoy dando un mensaje Dios me me da escrituras que en ese momento me dice lee esto lee aquí y allá mire lo que dice en Juan capítulo 17 aquí hay algo maravilloso que yo quisiera que usted leyera juntamente conmigo en Juan capítulo 17 dice aquí ponga mucha atención en el versículo 6 el señor jesús dice le voy a leer en una biblia que sea más fácil de entender el señor jesús dice le voy a leer en la biblia traducción en lenguaje actual Juan capítulo 17 versículo 6 tratando el punto de lo que dijo el de lo que dijo dios en levítico capítulo 19 versículo 2 sean santos porque yo el señor vuestro dios soy santo sean ustedes santos apartense completamente sepárense completamente ya no son parte del resto de la humanidad ahora son el pueblo de dios ahora ya no tienen que regirse por el mismo sistema de este mundo y dice así en el versículo 6 en la biblia traducción en lenguaje actual a los seguidores que me diste el señor jesús está orando en la oración del señor jesús él dice hablando a dios el padre a los seguidores que me diste les he mostrado quien eres mire aquí está diciendo el señor jesús dios el padre me entregó a un rebaño a un grupo especial todo todo aquel que oye que cristo murió y resucitó y que se considera pecador que logra arrepentirse y se declara seguidor de cristo esta persona se convierte en ese rebaño que dios saca de este mundo note esto dice el señor jesús en su oración juan 17 6 haga de cuenta que el señor jesús en su humanidad está hablando con dios con la deidad y le dice a los seguidores que me diste les he mostrado quien eres dice tú me diste a los que me van siguiendo que precioso no es dios el que nos da la oportunidad y el privilegio de reconocer a cristo de saber quien es cristo que hizo cristo por eso es que no todos tienen ese privilegio el resto del mundo no tiene ese privilegio el privilegio de saber quien es cristo que hizo cristo por eso aunque prediquemos puede haber personas que estén escuchando el mensaje y no tienen la revelación ahora nosotros los que hemos creído los que ahora nos consideramos hijos de dios debemos saber que al tener nosotros la revelación de quien es cristo y que hizo por nosotros no parar en ningún momento y hablarle al mundo de quien es cristo porque si hay personas que no se interesan mucho en comunicar quien es cristo y que hizo cristo es que esa persona no tiene realmente la revelación espiritual simplemente piensa que dios le bendijo con algo muy especial pero que de cierta manera se lo merecía o que dios lo hizo y pues para que lo hizo ahora ya estoy dentro no hermanos con ese mismo regocijo que nosotros vemos la vida espiritual con ese regocijo nos tenemos que mover y llevar la palabra de dios yo en estos momentos acá estoy conviviendo con un hermano mío yo en estos momentos estoy para cumplir 73 años mi hermano está para cumplir 79 años o sea que ya casi 80 años y le digo sabes que me voy a quedar unos días más no me siento bien este quiero descansarme y él que anduvo conmigo mucho tiempo en Estados Unidos y acá en México en campañas trabajando me dice sabes que ya no deberías andar haciendo nada porque como te moviste para un lado y para otro cuando yo te llevaba porque él era mi chofer cuando yo administraba cuatro iglesias al mismo tiempo estaban bajo mi cargo bajo mi responsabilidad cuatro iglesias en el área de los ángeles el día el día domingo predicaba cuatro mensajes en cuatro diferentes iglesias y de ahí tenía que irme aún a honduras a guatemala al salvador a hacer campañas todo eso y por eso él me dice sabes que has trabajado mucho yo te entiendo la mente ya no te ayuda te la desgastaste tanto trabajando para el señor pero porque me desgaste porque me dejé mover por el señor porque hay tantos hermanos que aún no crea que hay tantos pero hay quienes se mueven por todos lados y no paran porque ese regocijo ese privilegio de haber descubierto que fueron separados del mundo para Cristo es lo que los hace mover dijo aquí el señor Jesús en su oración verso 6 Juan 17 6 a los seguidores que me diste les he mostrado quien eres y dice eran tuyos y tú me los diste somos un regalo de Dios para Cristo y han obedecido todo lo que les ordenaste o sea se han dejado mover por ti y ahora me aman a mí verso 7 ahora saben que tú me diste todo lo que tengo porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado y saben que tú me enviaste y lo han creído verso 9 Juan 17 9 yo te ruego por ellos Cristo rogando por sus discípulos Cristo rogando por la iglesia yo te ruego por ellos no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos verso 10 todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y todo esto se muestra y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy aquí hermanos dice verso 11 padre celestial dentro de poco ya no estaré en el mundo pues voy a donde tú estás él hablaba de morir resucitar e irse a la gloria pero mis seguidores van a permanecer en este mundo por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos así como tú y yo lo estamos mientras yo estaba con ellos los cuide con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí el único que nunca creyó verdad es Judas así que se cumplió lo que dice la Biblia pero aquí hermanos vemos que dice el Señor Jesús ustedes o estos que tú me diste ya no son del mundo eran del mundo y tú me los diste entonces aquí es donde nosotros llegamos a esta conclusión que ya no le pertenecemos a este mundo y por eso Dios dice allá en Levítico capítulo 19 versículo 2 sed santos porque yo vuestro Dios soy santo o sea desde el momento que me conocieron quedaron separados de este mundo vivan como separados de este mundo vivan como pueblo que me sigue que me conoce que sabe quien soy y como dice allá en Lucas capítulo 6 versículo 46 porque me dices señor señor y no haces lo que yo te digo aquí tenemos como le digo este punto tan importante que nosotros de pronto humanamente hablando conocemos la voluntad de Dios pero también humanamente hablando pensamos sentimos y como que nosotros mismos nos hacemos creer que estamos dentro de la voluntad de Dios pero si fuéramos más espirituales nosotros mismos reconoceríamos nosotros mismos seríamos honestos y caeríamos delante del Señor como cayó Pedro cuando el Señor los invitó a pescar y ellos dijeron maestro toda la noche hemos tirado la red y no hemos pescado nada y el Señor les dijo por favor ahora yo los invito a pescar y apenas se adentraron al mar de Galilea y el Señor les dijo tiren su red a la mano derecha y ellos todavía incrédulos indecisos pero tiraron la red y dice que las redes se llenaron al grado que no podían subirlas a la barca por estar tan pesadas de tantos peces que habían atrapado y dice que subían y subían redes llenas de peces al grado que de pronto ya las barcas parece que se iban a hundir de tanto peso y ahí dice que Pedro cayó a los pies de Cristo y desde lo más profundo de su ser salieron unas palabras que le dijeron apártate de mi Señor soy un hombre pecador no soy digno de estar delante de ti Señor no soy digno de estar en tu santidad Señor que precioso es cuando se muestra la gloria de Dios sobre nosotros y nosotros reconocemos nuestros errores aquí me quedo con este pensamiento los discípulos necesitaban la pesca porque de eso vivían habían buscado incesantemente y no habían pescado nada y cuando no habían pescado nada el Señor les dice ahora vengan yo los invito a pescar hagan lo que yo les digo y apenas se internaron un poco en las aguas y les dijo tiren la red a la mano derecha y ellos lo hicieron y pescaron tanto es decir fue tanta la bendición de Dios que aquella grande bendición de Dios hizo salir la confesión honesta de estar falto delante de Dios o no estamos recibiendo mucha bendición o no somos sinceros porque de acuerdo a lo que vemos ahí en esa oportunidad cuando los discípulos empezaron a sacar las redes llenas y que las barcas casi se hundían porque no solamente era una o dos sino que al rato empezaron a llegar todos los que estaban por ahí para auxiliarlos y todas las barcas se llenaron y hermano hermana recuerda esto la grande bendición de Dios hizo brotar la confesión sincera de Pedro entonces entre más nosotros nos profundizamos en la bendición espiritual más brotaría de nuestro corazón el reconocimiento de nuestras faltas el reconocimiento de nuestros pecados y brotar la sinceridad de nuestro corazón por eso le digo andamos muy por encima en las cosas espirituales no estamos profundizándonos y de cierta manera nos estamos engañando nosotros mismos como nos verá el Señor realmente nosotros nos vemos bien como dijo aquel hermano cuando le dije hermano como está como se siente bien hermano perfectamente y apenas me di la vuelta y dijo pues cuando estamos mal como diciendo cuando vamos a reconocer que estamos mal siempre diremos que estamos bien aunque no estemos bien aquí me detengo y yo espero hermano hermana que entre tanta palabra que le ha hablado usted haya captado el mensaje la pregunta en este día es como puedo hacer la voluntad de Dios y muchos cristianos dirían hermano como me puede decir que como puedo yo hacer la voluntad de Dios si tengo 10 15 20 40 50 años de cristiano el hecho de tener muchos años de cristiano no tiene que ver nada con la voluntad de Dios podemos tener 100 años de cristianos y estar entendiendo las cosas humanamente y creer erróneamente que estamos en la voluntad de Dios pero yo prefiero mejor detenerme ojalá que haya captado el mensaje este mensaje a mi me lo da el señor primero antes que se lo comparta usted aquí me voy a detener